La clase L2 es una entrada en calor con movimientos preparatorios. Consiste en movimientos articulares que nos van a preparar al cuerpo para hacer los ejercicios posteriores. Esto nos desarrolla amplitud de rangos de movimiento para alcanzarlos y ser más funcionales en el día a día. Está abierta para gente que no ha trabajado, que no ha entrenado y para gente con experiencia. Para esta clase no necesitas material, solo un espacio y tu propio cuerpo. La segunda variante, la clase pierna extendida y en el clavado. La siguiente variante, levantamos y bajamos. Subo y bajo. Subo moderado, bajo controlado. Ocho ejercicios por pierna. La siguiente variante, levantamos las piernas, paredlas al piso, bien entradas las escápulas al suelo y rotamos sin despegar las escápulas del suelo. Realizaremos ocho por un lado y después ocho por el otro lado. La siguiente variante, hacemos una rotación de pierna, reaccionando, rotamos hacia afuera, adiciendo la pierna y regreso a la línea media. Ocho por cada lado. La siguiente variante, rotación interna, pierna en las escápulas de caderas, rotamos sin despegar el pie y el suelo. Siguiente variante, movilidad del tobillo. Teniendo nuestro cuerpo 90 grados, endospección del pie, hacemos torque, movilidad al frente, sin despegar el talón, ocho repeticiones por pierna. Siguiente variante, movilidad del tobillo. Siguiente variante, movilidad torácica, vamos corriendo abierto. Ángulos de 90 grados, pie, rodilla, cadera, hombro y acercamos la escápula hacia el suelo. Ocho en un lado, ocho en otro. Los ángulos del cuerpo tienen que estar a 90 grados en relación pies, rodilla, cadera y hombro. Y acercar la escápula sin despegar estos puntos. Siguiente variante, nos colocamos en posición cuadropeña, cadera, cadera, redondeo columna, extiendo columna. Dos segundos, dos segundos, por dos segundos, subo y vamos una, ocho repeticiones. Siguiente variante, rotación interna. Alineando caderas y escápulas. Siguiente variante, rotación interna, mano tras nuca y acercamos el codo y abrimos. Alineando caderas y escápulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!